Que volem mis queridos confis, como estan? Yo soy el Xavi DC, bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Raw Haste Asi es chicos, y pues bueno señores, el dia de hoy estamos en este juego que esta totalmente gratis Para lo que es la plataforma de PC Y lo pueden encontrar en la pagina de Steam Asi es mis queridos confis, esta totalmente gratis, es un juego shutter Y pues bueno, la verdad es que creo que es la segunda vez que grabo este gameplay Es la segunda vez que grabo este gameplay porque pues bueno, primero quise probarlo Ya lo estaba grabando y todo ese pedo, no sabía ni que onda Entonces dije, no, este gameplay no va a funcionar Entonces, pues bueno, ya probé lo que es el juego señores Ya lo probé, ya lo jugué Y la verdad es de que, no se, o sea el juego esta en Early Access Que es acceso anticipado Quiero yo creer que todavía esta en progreso Porque ya decía, hace un momento me aparecía en la pantalla Que se esta trabajando obviamente Que esta, que estan trabajando en el juego Quiero yo creer que esta como en una pre, una alfa O una beta o algo asi Entonces, la verdad es de que el juego va O sea, va fatal el juego sinceramente Me da mucho lag No puedo encontrar partidas Acá de este lado chicos, en la parte de aqui arriba Como pueden ver, dice seleccionar región Y muchos han de decir Ah Javid, pues es que estabas en el región de Europa Es que yo te enseño si quieres Tienes que ponerle, o sea, a ver compadre Ya le puse, yo aqui, vale Ya le puse en Central de Estados Unidos O en Estados Unidos Central Y no encuentra partida chicos Asi de simple, o sea Tienes que jugar en Europa Si o si, o sea, te jodes o te jodes Con el pin Para empezar eso esta del maldito nabo Porque, pues bueno Nada mas empezar Te dan unos malditos lagazos infernales De repente, asi como que de repente Te deja jugar como por un minuto bien Y luego te empieza a dar otra vez Otros lagazos infernales Entonces, ya busque partida aqui En Central de Estados Unidos Y no encuentra Se avienta hasta 5 minutos Buscando una partida Y no encuentra Me tuve que meter a fuerzas En el de, como se llama En el este de Europa Me tuve que meter en el este de Europa O en el sureste de Europa No se que chingado sea eso Entonces, este Me metí a una partida y todo ese pedo Y pues bueno, obviamente Este tipo de juegos Tiene varias modalidades de juego, no? Que en este caso Puede ser contra 5 contra 5 creo O 3 contra 3 O 4 contra 4 Un pedo asi Obviamente asi como que Tienes que irlos matando Y bueno Por cada kill te van dando Ya sea bien Por cada kill te van dando Lo que es dinero Supongo que ese dinero Al finalizar lo que es la partida Pues no se Igual puede funcionar Para comprar armas O que se yo, no? Osea Realmente todavía no Digamos que todavía No le encuentro El sentido A lo que es el dinero Que te dan por cada kill Que realizas Entonces Pues bueno Realmente No se si hay jugadores Que de plano Son muy buenos O no se que pedo Pero es que Osea es impresionante Que estas atras de una pared Y aun asi te dan Entonces No se si sean hackers O que pedo Pero pues bueno Osea digo Estoy atras de una pared Wey De hecho todavía Ni siquiera Todavía ni siquiera Me empiezo a mover Wey Y ya me estan disparando A traves de la pared Y resulta que las balas me dan Pero bueno O a lo mejor Es que a los jugadores Son demasiado pro A lo mejor son un demasiado pro Y pues apenas Se me ve un dedo El dedo chiquito del pie Y me disparan El dedo chiquito Y me matan Entonces la verdad Es que no lo se Entonces Pues bueno Vamos a echarnos una partida Chicos Vamos a echarnos una partida Más o menos Para que vean De que se trata Y pues A ver Vamos a ver Voy a intentar otra vez Entrar aquí en Estados Unidos A ver si de pura jalada Este Puedo encontrar una partida Que no me de tanto lag Además de que Los graficos Automáticamente Me los puso En graficos O sea High Definition Y los tuve que bajar Porque de alguna manera O sea el juego No se si no este bien optimizado O no se que rollo Pero me lo puso Automáticamente En todo High Definition Y tuve que bajar Los graficos Por lo menos Para que me fuera Un poquito mas fluido Y este Como se llama Que me fuera un poquito mas fluido Y aparte es que los graficos Tampoco no son unos graficos Pues impresionantes Vaya no O sea los graficos No son así como que Graficos impresionantes Con los cuales digas Ay no manches What the fuck Que graficazos O sea la verdad es que no O sea es un shooter Que pues bueno Es un shooter básico Es un shooter Que pues bueno No tiene grandes expectativas En cuestión Digamos de jugabilidad O de graficos O de texturas Como le quieran llamar Entonces Pues bueno digo Por esa parte O sea digo Los graficos de High Definition Creo que estaban perfectamente bien Pero pues No lo se realmente Por otro lado señores Por otro lado Pues bueno el juego Digamos que entre comillas Está medio entretenido Al final Es como un tipo Call of Duty Así como que un mapa pequeño Ahí Es un mapa pequeñín Y pues bueno Tienes que ir ahí matando Entre varios Entre dos equipos Vaya Entre dos equipos Y pues bueno Obviamente el que gane Supongo que le dan ahí El dinero Entonces son varios tipos Modos de juego Chicos Son varios tipos Modos de juego Puedes ir desbloqueando Lo que son Especialistas Y pues bueno Básicamente tienes que Si quieres desbloquear Más especialistas No se como los puedas desbloquear Si ya sea bien Que tengas que desbloquearlos Metiéndole dinero real O ya sea bien Haciendo varias misiones Dentro del juego Para irlos desbloqueando Conforme vaya subiendo Nivel también Entonces pues no lo se Entonces chicos Pues bueno Después de haber dicho Todo este maldito desmadre Como pueden ver En la parte de aquí abajo Que dice FinGame Lleva un minuto Lleva un minuto Sin encontrar partida Y si yo me voy Al servidor de Europa En menos de un minuto Me encuentra partida Pero me da unos malditos Lagazos infernales Entonces pues bueno Vamos a intentar Precisamente chicos Vamos a intentar Encontrar una partida Pues ya que en Europa Para que vean Más o menos Como está Pues este desmadre Pues bueno confis Ya estamos en una partidita Ya estamos en una partida Y otra vez estamos En el mismo mapa De hace rato Que estaba Pues que estaba probando El juego Estamos en el mismo mapa Como pueden ver Vean esos tirones Que me están dando Vean eh Nada más para que chequen O sea Y es que de plano O sea el juego Se queda congelado ¿Ven? O sea miren 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 Que lagazo Me acaba Mira ya ven Pero que lagazo Me acaba de dar ahí Pero que lagazo Chicos De verdad Es que así no se puede Ni jugar O sea Y los gráficos Tampoco no son unos gráficos Así súper impresionantes Como para que el juego Se me esté congelando Constantemente Vean eso Vean 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 o sea Ni siquiera O sea de verdad Es que ni siquiera Son los gráficos Dijéramos Bueno soy yo Es mi computadora Pero no No es mi computadora Simplemente que el juego Obviamente todavía Como pueden ver En la parte Madre mía En la parte izquierda Chicos Dice early access Y dice work En progreso O sea trabajo En progreso Acceso anticipado Entonces pues bueno Tampoco no le podemos Pedir mucho A lo que es este mismo Pero oye Dios mío Por lo menos Que me encuentre partida En un servidor Donde pueda jugar Decentemente O sea que me encuentre Partida donde me pueda Encontrar Decentemente No ¿Ese es compi O que pedo? O sea ¿Es es compi O que pedo Wey? Pues no se Que pedo Creo que era enemigo Mis compis Me aparecen Con un hombrecito Asumido Así como ese compi Me aparece De nombre azul Entonces Pues bueno Entonces chicos Pues la verdad Es de que De repente Pues si me dan Unos super lagados Impresionantes Y obviamente Mira 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 como me disparan Mira como me disparan O sea Ni siquiera me ve El compi Que el compi Ni siquiera me ve Y me dispara No puede ser De verdad Que no puede ser Ah que no Madre mía Yo que pensé Que todavía tenía La escopeta De hecho Ni siquiera te aparece De hecho Ni siquiera te aparece Ni siquiera te aparece El arma que te dan O sea Tu te tienes que fijar En el arma que te están Dando ahí en las manos Porque miren Por ejemplo Ahorita Ok Tenemos la pistola Ah no si Estas bien pendejo Chavit Te están diciendo Que arma tienes Pinche tarado Vale Perfecto Vale El compi Vale Vale Perfecto Vale Pues es que no se Bueno realmente O sea Es normal en todos los juegos Pero Es que no se Por que tienen la maña De brincar En serio O sea Van así Van todo el tiempo Así Van todo el tiempo Así O sea Compadre Esto no es Fortnite No mames Esto no es Fortnite No mames En fin La cuestión chicos Es de que Mira La cuestión chicos Es de que Me dan unos lagos Impresionantes De repente Se me congela Como que de repente Va así como que La pantalla Me teletransporta A otro lado No se En fin La cuestión es de que No se si nada más Hay a este tipo de mapa Hace un momento Cuando estaba grabando Me decía ahí Que si quería O bueno Que escogiera otro tipo De modo de juego Que escogiera otro tipo Modo de juego En el cual Pues obviamente No creo que no No sucedió Porque me salí Obviamente Para poder empezar A grabar Otra vez De hecho Ni siquiera El match Comienza Ni siquiera Te pone ahí Número Están unos puntitos No puedo ver A mis compis Jugar No tiene cámara Para ver a mis compis Pues bueno Si no Estoy buscando un botón Ahí que me diga Una tecla Para poder ver A mis compis A ver Pues no La verdad es de que no Del lado izquierdo En la parte superior Izquierda Creo que te dice Cuando te matan Cuando te matan Creo que te dice ahí Y que puedes votar Por un determinado juego A ver O sea Esa madre está como Buggeada ¿No? El de match Starting Creo que está Como buggeado ¿No? A la madre Güey No mames Vale Pues bueno La verdad es de que No sé cuánto Dure la ronda Eh chicos La verdad No sé cuánto No sé cuánto Dure Ándale Ándale Toma Vaya Hasta que me respetan Un maldito Hecho Del otro Güey Está ahí en las escaleras No verdad No está ahí en las escaleras El otro Güey A ver Vamos a ver Vale No puedo creerlo Güey De verdad No lo puedo creer Güey No sé si Es que Si le aumento La sensibilidad No le doy Güey Si le disminuyo No puedo girar Madre mía No le atino A la sensibilidad Güey No entendí Pero bueno Vale Acaban de matar Allí a un compi Acaba de matar Al otro Madre mía Madre mía Con el compi Ok Traemos otra vez La vector Creo que la vector Es la única arma Que está Dos tres ¿No? Madre mía Güey Madre mía A ver Vamos a ver Vale Wow A ver Vamos a ver Mira Son tres Contra dos Madre mía Qué tramposos Vaya No puede ser Güey De verdad No lo puedo creer Güey Vale Hay que tener cuidado Porque luego vienen Por este cuartito Vale Vale Ya nada más Somos ese compi Vaya güey No mames Hasta que me toque Eliminarlo Bien O sea Por Dios Bueno Bueno Pues bueno La verdad chicos Es de que no sé cuánto duren las rondas Sinceramente yo creo que las rondas son infinitas Así es de que yo creo que hasta aquí voy a dejar lo que es el gameplay Yo creo que hasta aquí lo voy a dejar chicos Las rondas yo no sé si sean Las rondas no sé si sean infinitas La verdad No sé si las rondas sean infinitas O qué pedo güey Pero Pues bueno mis queridos confis Hasta aquí vamos a dejar lo que es este gameplay Porque si no Madre mía Me acaban de atorrar por el otro lado Porque si no vamos a Vamos a estar aquí Toda una eternidad Jugando Así de que pues bueno La verdad Sinceramente chicos Para mi gusto Siento que es un Es un juego que Que es así como que en ese caso Mejor juego Call of Duty ¿No? Siento que para ese Mejor juego Call of Duty O juego El Counter Strike Sinceramente Creo que para eso Mejor juego el Counter Strike Que está mucho mejor Por otra parte Por otra de las partes Pues también es así como que No sé O sea por mucho que sea Un acceso anticipado Creo que si Le tienen que mejorar Bastantísimas cosas Sinceramente No le doy ninguna bala Muy bien Chavit Muy bien Y le di en toda su cabeza Le di en toda su cabeza Al men Entonces pues bueno Sinceramente confis Este siento que para hacer una Una alfa O una beta O que estén trabajando En el juego Pues siento que le hace falta Muchísimo Pero muchísimo Por mejorar Y pues bueno Obviamente que funcionen Los servidores de Europa Porque madre mía Los lagazos que de repente Me dan al inicio Cuando empezamos a jugar Los lagazos que me dan Y los típicos Los típicos pinkies Y los típicos pinkies Pero pues bueno No Sinceramente chicos Siento que va a ser un buen juego Siento que va a ser un buen juego Pero creo que si es la pésima Creo que es la peor La peor alfa Que he probado La verdad Siento que es la peor alfa Que he probado No sirven los servidores De Estados Unidos Donde pues bueno Normalmente podríamos jugar Tengo que jugar Forzosamente en Europa Lo cual me da un montón De ¿Cómo se llama? Me da un montón de lag Los gráficos tampoco No son así como que Muy extravagantes Como para que el juego Se me esté congelando Constantemente Le hace falta Pues optimización Y pues bueno Entretenido Pues no La verdad es que Hay muchos Hay muchos Perdón Shutters Que son igual a estos Sinceramente Hay muchos Shutters que son igual a estos Y que pues bueno Creo que tienen Un mejor rendimiento Así de que Pues bueno Mis queridos Confies Hasta aquí voy a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy De todas maneras Si ustedes gustan probarlo Lo pueden hacer No hay ningún problema Y ya me gustaría saber Pues sus opiniones Saber que opinan Acerca del juego ¿No? Saber que opinan Acerca de lo que es el juego Me gustaría saber Que opinan Acerca de lo que es el juego Y pues bueno De esa De esa manera Ah que el compa está allá O sea De alguna manera Pues bueno Ya lo pueden probar Y ese pedo Y pues bueno Ya darme su opinión Que que tal Que tal les ha parecido El juego ¿No? Realmente que que tal Les ha parecido Lo que es el juego Y pues realmente Ver si Si vale la pena ¿No? Así de que Pues bueno Mis queridos Confies Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confies Recuerda seguirme En mis redes sociales Que las vas a encontrar Aquí abajo Aquí abajo en la descripción Del video Muy bien Y pues muchísimas gracias Por todo el cariño Ah mira Terminó por fin No sé cuánto nos aventamos Yo creo que le voy a cortar Un montón de pedazos ahí Y miren Ahí está el modo de juego Miren Ahí está este modo de juego O el Gangward Así de que ha ganado Este modo Pero bueno Muchísimas gracias Por todo el cariño Por todo el amor Y por toda la comprensión Que le dan a mi canal ¿Y qué dices? Bueno Pues no sé No sé Creo que se volvió A repetir lo mismo Así de que Pues bueno Mis queridos confies Arigato gozaimasu Y hasta la próxima Bye bye Chau